¿Sabías que el emperador Alnerón tuvo un esposo llamado Esporo, un joven que fue castrado para casarse con él? El emperador tuvo una idea para que Esporo se quedara con él y se convirtiera en el sustituto de su esposa Pompea Sabina. Su idea fue mandarlo a castrar. Nerón Claudio César Augusto Germánico, más conocido en la historia solamente como Nerón, fue uno de los emperadores romanos más famosos. Diversas biografías y fuentes lo citan como un hombre cruel y sádico, además de ser el protagonista del famoso incendio que destruyó una gran parte de Roma. Pero hay otro episodio de su biografía del que casi no se habla, la relación con su amante Esporo. Nerón sentía una atracción especial por los efebos. Este término se utilizaba para referirse a los adolescentes de unos 14 a 18 años. En la antigua Grecia, los efebos eran instruidos en la Efebia, una institución que preparaba a los adolescentes para enfrentar la vida en diversas áreas. El emperador puso sus ojos en el efebo Esporo, un muchacho de belleza andrógina que robó por completo el corazón y la atención del emperador. Diversas fuentes dicen que esto ocurrió debido al gran parecido de este personaje con Pompeya Sabina, la esposa muerta de Nerón. Lo que comenzó como una relación únicamente sexual, se fue convirtiendo para Nerón en una relación sentimental. Y el emperador tuvo una idea para que Esporo se quedara con él y se convirtiera en el sustituto de Pompeya Sabina. Y fue mandarlo a castrar. Los matrimonios entre personas del mismo sexo estaban prohibidos en el imperio romano. Así que la cirugía era el único camino para que Nerón pudiera tener a Esporo con él. Cuando el cambio físico estuvo listo, se celebró la boda entre el joven, quien acudió vestido de mujer, al enlace matrimonial. Este no fue el único matrimonio de esta clase entre un emperador y un efebo. Tras la muerte de Nerón, Esporo se casó con el emperador Otomo. La imagen que la historia muestra de Nerón es la imagen de un monstruo psicópata y pervertido. Además de la historia de su matrimonio con Esporo, el joven emperador romano también se vio envuelto en otros acontecimientos polémicos. Como por ejemplo, mandó a asesinar a su madre Agripina. También mandó a matar a sus dos esposas, Claudia Octavia y la mencionada Pompeya Sabina. También le acusaron de comenzar el gran incendio de Roma, suceso que arrasó por nueve días con gran parte de la ciudad. Asimismo es recordado como un feroz perseguidor de los cristianos. En resumen, su nombre es sinónimo de degeneración, extravagancia y excesos. El tiempo en que gobernó Nerón fue un periodo de continuas sospechas y condenas políticas, de conspiraciones y represión despiadada, que terminarían trágicamente con el suicidio del emperador, tras haber sido declarado enemigo del estado por el senado de Roma.